y hoy nos encontramos en el último blockbuster de la tierra y vean así nos recibe el último blockbuster del planeta y literal ver este letrero está lleno de nostalgia vean qué cool en esta zona recrearon como si fuera una salita de los 90s de los 2000 y aunque dicen los rumores esto se podía rentar como un airbnb para pasar la noche en el último blockbuster de la tierra y vean por ahí tenemos videojuegos teléfonos todo lo nostálgico de nuestra infancia o bueno tal vez algunos de ustedes ni siquiera habían nacido pero pues era así y chequen puede que ustedes crean que es como un museo pero no siguen rentando las películas a 99 centavos por día como pueden ver y chequen esta joyita que encontré de shark boy y lava girl esto si es 100% mi infancia no todo es retro aquí en el último blockbuster como pueden ver también pueden encontrar películas recientes como la sirenita mario bros o incluso otros estrenos vean otra cosa súper cool eran los displays y pues aquí encontramos uno de beetlejuice vean qué cool tiene una zona específica de marvel yo creo que si hoy en día existiera blockbuster se rentarían esas como pan caliente pero hoy es casi 14 de febrero y vean también tiene una zona de películas románticas y por aquí estoy viendo mi película favorita neta que neta que nostalgia caminar en estos pasillos y el olor a blockbuster viejo también dentro del blockbuster puedes encontrar cosas como estas cosas retro o incluso cosas autografiadas como esa cabeza de turn fire o este de funko rewind de blockbuster que sacaron el año pasado pero esta cosa si da miedo vean también por acá tenemos más cosas de películas cosas utilizadas en grabaciones en sets noticias del último blockbuster de la tierra como dato extra creo que no he mencionado aún está en vento oregon aquí en eeuu y vean esta vitrinita llena de joyitas también del blockbuster o incluso algunas cosas de pokemon y cosas así vean estas de las cosas favoritas que he visto y es una consola retro de blockbuster con esta skin también de blockbuster y acá tenemos más y más cosas de películas y también recordarán que en la película de capitana marvel sale una escena aquí y pues en todo lugar encontramos muchas firmas cosas interesantes por ahí vamos a buscar también la firma de luisito comunica porque gracias a él conocimos este último blockbuster y si hablamos de dvds y rentas obviamente tenemos que hablar de los vhs y aquí en el último blockbuster vean esta pared llena de joyas y obviamente de recuerdos de los vhs chequen si no chequen si no acá tenemos a star wars por acá tenemos una de hulk creo que será la serie de hulk no sé y por acá tenemos otra joyita depredador tenemos armageddon tenemos el señor de los anillos también hoy sólo para renta acá tenemos algunas ventas ahí perdón y pues si tenemos más vhs más dvds la verdad si hay unas joyitas neta estar aquí está súper cool vean está esta joyo tototota de hércules que me hubiera llevado si existiera ese blockbuster en mi época y si tuvieron la oportunidad de ver el vídeo de luisito comunica o si no aquí se los muestro este blockbuster sobrevive a las ventas de su mercancía de playeras imanes y más vean también como souvenir te puedes llevar un clásico de disney de vhs por 10 dólares creo que está un poquito elevado pero vean esto si tú quieres llevarte un souvenir hay playeras de 26 dólares esas cangureras de 12 dólares calcetines en 16 dólares más playeras por aquí más playeras por acá acá tenemos gorras en 15 dólares y por acá también estamos viendo tazas las tazas no sé cuánto valga no tiene letrero pero vean hay un montón de souvenirs o simplemente unos dulcecitos hace poquito vi que sacaron un documental del último blockbuster del planeta y aquí lo puedes encontrar pero vean esta chulada de playera no sé que haga referencia pero está cool vean lo que les digo realmente está lleno de souvenirs de la marca del último blockbuster pero por acá estoy viendo otras joyitas de pokemon y obviamente incluida la nostalgia de pokemon 2000 que es la de mewtwo son las que más recuerdo en aquellas épocas vento oregón se caracteriza por mucha cerveza y el blockbuster también tiene su propia cerveza y neta no hay nada más nostálgico que estar en el último blockbuster porque mi niñez se resume en ir por películas también algunos snacks e incluso cuando nos iban a cerrar conseguí un chorro de ofertas y neta estar aquí puros recuerdos y acá está la unión literal de los dos mundos viejo y nuevo podemos ver las antiguas películas de cazafantasmas con las nuevas películas vean aquí puedes comprarte unos dulcecitos o si lo prefieres también puedes comprar una membresía del blockbuster con tu nombre y que más nostálgico retro que una maquinita de chicles de 25 centavos y vean también puedes llevarte como souvenir un vhs del último blockbuster de la tierra y puedes escoger entre varios y así llevarte un recuerdito también muy nostálgico y pues a un precio súper barato como titanic o incluso acá podemos ver algunas películas clásicas como el espantatiburones que también me recuerda a la infancia vean también una de las películas o sagas que conseguí yo en mi época en el blockbuster fresas de harry potter pero pues en términos generales este es el último blockbuster de la tierra la verdad está muy interesante y está súper cool y nostálgico ya estamos en la zona de caja si puedes encontrar algunas cervezas algunas bebidas algunos vasos y pues vamos a ver que nos llevamos por el momento sólo hemos escogido dos postales cuatro imanes para regalar al final me llevé muchos stickers algunos imanes membresías una pluma pero dime que te hubieras llevado tú